Que hará una cuestión de una semana o dos, tuvimos el altísimo honor y el grato placer de presentar aquí al señor coronel Juan Silva Bocanegra, jefe de la región policial de Loreto. Un caballero, un jefe policial con un gran aprecio de la población menos favorecida, no solamente en la región Loreto, sino en las diversas regiones del país que le ha tocado trabajar. También está con nosotros Kimberly Halber Holmes, presidenta de la ONG Off-Day Transmission, aliada de ese trabajo muy generoso del señor coronel Juan Silva Bocanegra. Señor coronel, para mí es un gratísimo placer tenerlo acá. Buenas tardes, en primer lugar, nuevamente es un honor para mí estar acá en tu programa y el día de hoy acompañado de la señora Kimberly Holmes, presidenta de la comunidad cristiana Off-Day Transmission, estamos trabajando juntos ya desde 2010, realizando este gran proyecto humanitario de llegar, de ayuda sobre todo a las personas de extrema pobreza. Señor coronel, realmente es algo destacable el trabajo que usted viene realizando. Y poca gente tenía conocimiento de esa labor tan positiva que usted realiza. Y hoy se han convencido de que la institución policial tiene la confianza del pueblo. Cuando hay hombres, hay oficiales y hay generales que desbordan esa bondad y ese trabajo a los que menos tienen, y usted lo está haciendo de una manera desinteresada, porque esto no es político, para nada. Es un profesional que protege a la comunidad y sobre todo se da un tiempo para ayudar a los que menos tienen. Es algo destacable. He tenido la suerte de leer un comentario, un destacado periódico de la localidad sobre su trabajo profesional. Muchas visitas a Europa, con un trabajo profesional muy distinguido, y creo que ese merece, resalta la institución policial, tener gente oficiales de esa talla. Empezamos con una filosofía de ayuda nosotros, que si estuviéramos en esa condición, tuviéramos esa necesidad, nosotros o cualquiera de nuestra familia, nos gustaría que nos ayudaran. Entonces, con esa misma intensidad, con ese mismo amor, con ese mismo corazón, es que hacemos este trabajo. Este es un trabajo que para nosotros, más que un sacrificio, es un honor. Es un honor llegar a esos hogares, y si podemos como autoridad llevar ayuda, entregarle, hacerle feliz por unos 5 o 10 minutos, pues muy complacido lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Agradezco a Dios haberme permitido conocer una gran comunidad cristiana, una familia de la comunidad cristiana Off the Transmission, de la cual Kimberly es presidenta de esta comunidad, de donde participa su familia, su amigo de Estados Unidos, y que permite, pues, nosotros trabajar juntos y poder llegar a las personas que más necesitan. Claro que sí, coronel. Estamos viendo algunas imágenes, a una lista de los evidentes, precisamente en el trabajo que realiza el señor coronel, acompañado de la señorita Kimberly Halber, promoviendo, ¿no?, ayudando a los que menos tienen. Esto es incomiable, y esto hay que destacarlo, esta clase de trabajo. Muchos dirán, son policías, no tienen nada que ver con eso. No, 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 es al contrario. Aparte de su labor profesional como policía, tienen un tiento, y eso hay que valorarlo, para ayudar a los que menos tienen. Es algo destacable esto, y eso hay que entenderlo, a más de este evidente. Allí están, no solamente percibiendo a los delincuentes, sino percibiendo a las necesidades que tiene la familia, para desatardecerlo y darles una ayuda. No solamente de alimentos, sino también de medicina. Es algo incomiable, y esto hay que valorarlo al 100%, señores televidentes. Está también con nosotros la señorita Kimberly Halber, muy, muy pegada a la ayuda de la gente de la población, que menos recursos tiene. Ahí usted, señor coronel, está caminando, me parece que es por un puente. Donde se halaga, donde se ha salido el río. Entonces, llegamos a esos lugares un poquito complicado, caminar ahí en esos puentes rústicos, que han sido construidos por ellos mismos. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, pero ese es el sentido. Llegar a esos lugares, no decirle, pues vecino, usted ven a mi oficina que le voy a dar ayuda. No, si uno quiere realmente ayudar a las personas, hay que ir donde tienen la necesidad. Llegar ahí y compartir con esas personas, a nosotros nos fortalece como seres humanos. Claro que sí, claro que sí, señor coronel Juan Silva. Es un trabajo realmente bellísimo. Señorita Kimberly, buenas tardes. Un trabajo tan destacado que vienen haciendo ustedes en la comunidad. Sí, ese trabajo es muy especial en mi vida, en este tiempo, gracias a Dios. Me gusta mucho, mucho trabajando para otras personas, para compartir una felicidad, un momento, una sonrisa, un abrazo. Es muy especial para mí. Y gracias a coronel Juan Silva, siempre trabajando fuerte, fuerte, siempre pensando en otras personas. Muy pocas veces se ha visto aquí en nuestra ciudad esta clase de ejemplos de trabajo. Y eso hay que destacarlo. Sí, aló, buenas tardes, señor. Buenas tardes, amigo periodista. Verdaderamente, lo que usted está entrevistando a esos dos personajes, el coronel y a la señorita, creo que es norteamericana, verdaderamente me llena mucha emoción a mí. Claro, ¿qué le parece a usted, señor coronel, haciendo este trabajo? El apoyo que ellos están dando a mucha gente de acá de Iquitos y de la región Rorito, eso nunca se ha visto que un miembro o los miembros de la policía acompañados con una hermosa dama de un corazón tan bueno está realizando este tipo de eventos. Mis sinceras felicitaciones, señor coronel y a la señorita, que no sea por último, que siga siendo siempre y con la ayuda de Dios. En verdad, yo me siento emocionado, bien emocionado, escucharles y verles y lo que ellos están haciendo, lo están realizando con la gente más necesitada, más humilde, más pobre. Señor coronel, señorita, Dios les bendiga grandemente. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias, amigo. Muchísimo reconocimiento sincero, honesto, de esa gente humilde. Ese es el mayor reconocimiento. Y espero, espero a los televidentes que en algún momento las autoridades locales reconozcan esta labor, este trabajo. Aquí no hay política, aquí hay un sentimiento netamente humano que sale del corazón. Ese es muy importante. Palabras sinceras que ellos expresan, ¿no?, por todo este trabajo, sobre todo social. Muchísimas gracias, señor coronel, señorita Holmes, por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes.